Bienvenidos, esto es MarTV. Como ustedes saben, por esos días los tengo, mejor dicho, actualizados con todo lo que sale de Café con Aroma de Mujer 1994. Y bueno, recientemente vi unas imágenes donde aparece Sebastián y Gaviota el día de la boda, y además de eso están consintiendo a un niño. Muchos en redes sociales me han comentado que este podría ser el hijo de Gaviota y Sebastián. Bueno, como vimos en la versión actual, que también les hablé de esa en mi canal, sí, ellos tuvieron un hijo, pero en esta versión, pues los que no nos vimos en su momento, en ese tiempo, los que no habíamos nacido para esa época, no sabemos bien si Sebastián y Gaviota sí tuvieron un hijo. Yo quiero saber quién es de aquí, que quizás sí se vieron la novela, saben si este niño es el de Gaviota y Sebastián, o es el niño de Lucía, pero que el niño no es de Sebastián, igual Sebastián lo está consintiendo. Entonces ahí nos queda la gran incógnita. ¿Qué piensan ustedes? Esta boda será muy bonita, además de eso todos van a estar súper emocionados de estar compartiendo con Sebastián y Gaviota, ahí se ve a Paula, que al parecer Paula perdonó a Gaviota, bueno, sí, Gaviota perdonó a Paula por todo lo que le hizo. Déjenme saber ustedes qué opinan de esto, por supuesto.